Hola, Pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! ¡Qué guapa, qué grande! Tu madre de Paco estuvieron enamorados. ¿En serio? ¡Por qué se muere! 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 Paco, ven. Hacer algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? Deberían detener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro. Así que venga donde es posible. ¡Mi hija! Déjenme decidir qué hay que hacer. Antonio, vale. Ya está. ¡Dejadme en paz! ¡Ya está! ¡Dejadme en paz! ¡No, Antonio! ¡No, Antonio! ¡No, Antonio! Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. Están todos metidos. Y tratar de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben. No. Gracias por ver el video.